Desde hace años, la agricultura ha estado causando cada vez más problemas ambientales, a menudo sacrificando el bienestar de los animales. Cada vez son más los ciudadanos que quieren que esto cambie. Sin embargo, la política agrícola no ha cambiado. ¿Por qué? ¿Es por el poder de los grupos de presión? Estos también existen en otras áreas políticas. ¿Qué diferencia tanto a la política agrícola? Ahora, nuestra investigación arroja luz sobre una densa red de intereses, con el apoyo de empresas de la industria agroalimentaria, representantes influyentes de grupos de presión y diputados estrechamente vinculados con ellos. Hay mucho en juego. En Bruselas se están negociando sumas multimillonarias en subsidios agrícolas y al mismo tiempo la Unión Europea ha demandado a Alemania y exige que finalmente se limite la inundación de estiércol en los campos. ¿Quién mueve los hilos en la sombra? Bruselas, frente al edificio de la Comisión Europea, se manifiestan agricultores y organizaciones medioambientales de toda Europa por una política agrícola diferente. Han reunido 100.000 firmas y exigen. En el futuro deberían recibir subsidios aquellos agricultores que produzcan alimentos de una manera respetuosa con el medioambiente. El momento de la demostración está bien elegido. En ese momento se están negociando los subsidios agrícolas, 55.000 millones de euros al año. Martin Hausling es un eurodiputado verde y también agricultor orgánico. Desde hace años ha estado luchando para que los subsidios recompensen el trabajo ecológico. Pero ve grupos de interés que defienden sus privilegios. Existen, por supuesto, intereses de grupos de presión poderosos. No es que en Europa no se gane mucho dinero con la agricultura. Además, la industria agroalimentaria es uno de los principales sectores de exportación de la Unión Europea y quiere asegurarse de que la Unión Europea destine dinero al sector agrícola. Martin Hausling critica que el dinero de los contribuyentes se esté utilizando actualmente para apoyar indirectamente a la industria. Su objetivo, estos miles de millones deberían servir a toda la sociedad. En el Parlamento Europeo se ha estado discutiendo durante meses sobre la redistribución de estos miles de millones de euros. Es la mayor partida presupuestaria de la Unión Europea, 55.000 millones de euros al año. Por este dinero luchan poderosos grupos de interés. La pregunta será, ¿qué intereses prevalecerán? Martin Hausling está negociando para su facción y se prepara para el debate de mañana. Su colega, Hannes Lorenzen, es un experto agrícola internacional y planea junto a él la estrategia para el debate. Te llamaré en 10 o 15 minutos. Bien, de acuerdo. Creo que hay que argumentar, subrayando las dificultades a las que se tiene que enfrentar la agricultura con desafíos como la infertilidad de los suelos. Pero lo negarán todo. Por eso hay que remarcar que lo niegan. Los números y las evidencias están ahí. Y la comisión lo ha descrito correctamente. La pregunta es solo, ¿por qué no deberíamos actuar de una vez? Con eso basta. ¿Lo lograrás en dos minutos? Martin Hausling tiene dos minutos para exponer los argumentos más importantes. Siento bastante irasaludable por el hecho de que no puede ser cierto que aún no lo hayan entendido. Hay mucha evidencia de que esta forma de agricultura no va a ningún lado. Y entonces, hay gente que dice, no, en realidad todo está bien. Debemos explicárselo a las personas de otra manera y lo entenderán. La noche antes de la primera ronda de negociaciones, ¿qué intereses prevalecerán en el debate? ¿Y por qué? Un nuevo día. El diputado de CSU Europa, Albert Des, también comienza con los preparativos para el debate. Albert Des también es director de la central lechera Bayerland, una de las mayores de Alemania. Él ve con escepticismo las inversiones en la protección del medio ambiente. La discusión sobre que la agricultura en nuestro país debería ser mucho más respetuosa con el medio ambiente. Me parece completamente errónea. Si disponemos el 20% de la superficie para el medio ambiente, la consecuencia será que desplazaremos la producción a otras áreas agrícolas del mundo. Argumenta que si la tierra se utiliza con fines ecológicos, los grandes productores se irán al extranjero. Albert Des desea mantener el enfoque anterior, según el cual se pagan los fondos por hectárea. María Neuhel, del SPD, ve de manera crítica que el dinero de los contribuyentes se distribuya sin una contraprestación y solo por superficie. Para mí la pregunta sería, ¿a qué agricultores apoyo? Para mí es muy claro el anuncio. Fondos públicos sí se beneficia a la sociedad. Es decir, no solo recibir dinero por tener tierra, sino ¿qué hago en la tierra para recibir dinero? Debe ser remunerada la actividad, no la posesión. Las opiniones están claramente expuestas. ¿Más ecología? ¿Más bien común? ¿O recompensa por dimensión? Quien tenga más tierra recibirá más. Los portavoces de las fracciones van camino al Comité de Agricultura. Martin Hausling también se ha puesto en marcha. En el Comité tiene poderosos oponentes. Si la industria alimentaria y sus representantes no fuesen tan poderosos en el Parlamento, se iría en otra dirección. Para la industria agroalimentaria es fundamental poder exportar a precios bajos, que son subsidiados directamente por los pagos directos. Martin quiere una política agrícola ecológica. Argumenta en las mismas líneas que las asociaciones medioambientales y de protección al consumidor. Aquí en el Comité de Agricultura se elabora la política agrícola europea. ¿Qué fuerzas se impondrán? Albert Dess es director de una central lechera a gran escala. Martin Hausling es productor orgánico. Y María Neuil, maestra. Hoy habla el comisionado de agricultura Phil Haugel. Él también es un defensor de los subsidios a la superficie. Asegurar que se mantenga el nivel de vida de la comunidad agrícola y, sobre todo, aumentar sus ingresos. Martin Hausling objeta. Tiene la palabra el señor Hausling. Es una propuesta débil de la comisión y se pone aún peor, aún peor de verdad. En realidad, solo quedan unos cuantos títulos bonitos. ¿Podrá Martin hacer oír su voz? Regresaremos a Bruselas más tarde para seguir el debate. Colonia. Investigamos en equipo y queremos descubrir quién maneja los hilos en la sombra. ¿Se impondrán los intereses industriales en la agricultura? Y si es así, ¿cómo? Encontramos un documento. El Consejo Asesor Científico del Ministerio Federal de Agricultura estableció hace ya cuatro años que la política agrícola está fuertemente influenciada por los grupos de interés. El responsable es el lobby bien organizado de la agricultura y la agroindustria. ¿Qué consecuencias tiene esto para los agricultores? ¿Y cuál es la situación hoy? Partimos e investigamos sobre el terreno. Ejemplo, la contaminación por nitratos en el agua subterránea. Se sabe desde hace años que el exceso de estiércol en los campos contamina el agua potable con nitrato. Ahora Bruselas amenaza con una multa, 850 mil euros diarios, hasta que Alemania reduzca la cantidad de estiércol. Lugar de la cita en Renania del Norte, Westfalia, en el distrito de Borchel, una de esas áreas donde se produce particularmente mucho estiércol. ¿Cómo están lidiando los productores con el problema? Estamos en la granja de Martin Ramschulte. Este granjero engorda a cerdos. Ha operado su granja durante casi 40 años. Nos reunimos con él mientras carga cerdos para llevarlos al matadero. Nos cuenta que con cada cerdo que lleva al matadero obtiene solo 20 euros de ganancia. En años malos, solo 6 euros. Sencillamente no se recibe lo que vale. Es muy simple. En este momento se obtienen unos 20 euros por cada cerdo. Y si solo he vendido mil cerdos en el año, obtengo 20 mil euros. Como ingreso familiar, no puedo hacer mucho con ello. 20 mil euros por un año de duro trabajo. El granjero Ramschulte es parte de un mercado en el que se ganan miles de millones. Sin embargo, él mismo no obtiene nada de eso. Por el momento tenemos 850 plazas de engorde. Si solo quisiéramos vivir de cerdos de engorde, entonces de alguna manera tendríamos que tener 4 mil plazas. Eso es una locura. Aún más estiércol para esparcir. Y ahora tiene un problema con el estiércol, dice el granjero Ramschulte. Aunque además cultivaba el campo, la superficie no sería suficiente para deshacerse completamente del estiércol. El tanque de estiércol está lleno hasta arriba. Ya tenemos, por ejemplo, demasiado estiércol para nuestras tierras de cultivo. También tenemos que dar 300 metros cúbicos que deben ser transportados, porque ya tenemos demasiados cerdos. El estiércol sobrante va a parar a cientos de kilómetros de distancia a campos de otros agricultores. En realidad, el estiércol es un valioso fertilizante, pero sencillamente hay demasiado. ¿Qué tipo de sistema es este en el que un cerdo no vale prácticamente nada? Los pequeños productores viven a un nivel de subsistencia y el excesivo estiércol contamina cada vez más nuestra agua potable. Cada cerdo que este granjero trae al matadero tiene aproximadamente 100 kilos de peso. En la caja del supermercado, la carne cuesta en promedio 670 euros. Año tras año, se sacrifican en Alemania 65 millones de cerdos. Un mercado multimillonario en el que principalmente gana la industria. La industria química gana en medicinas y pesticidas. El comercio agrícola vende piensos y fertilizantes. El sector financiero gana en préstamos para maquinaria agrícola y establos más grandes. La industria de la carne gana en la matanza y el corte. Y finalmente, gana el comercio en la venta de alimentos. Año tras año, aumentan las cifras de producción. Alemania se ha convertido en el tercer mayor exportador mundial de alimentos. El granjero Ram Schulte dice que debe expandirse si quiere sobrevivir, pero para ello debería endeudarse. No se siente representado por la Asociación de Agricultores. La Asociación de Agricultores no piensa para nada en los pequeños productores. Solo piensa en la cantidad. Quieren vender cantidad y que esas fábricas de alimentos funcionen. La gente de la Asociación de Agricultores también forma parte de la dirección de corporaciones. También en grandes mataderos, compañías de seguros y en todas partes. No sé cómo hemos llegado a tener gerentes en la asociación que al mismo tiempo están en grandes compañías. Ante nuestra consulta, la Asociación de Agricultores explica que también representa pequeñas explotaciones. La industria agrícola celebra cada vez nuevos récords de ventas. Sin embargo, ¿qué precio paga el público en general? Por ejemplo, en el caso del agua subterránea. En Baja Sajonia, Egon Harms, de la planta depuradora de Oldenburg, nos cuenta que lleva años midiendo niveles excesivamente altos de nitrato en aguas cercanas a la superficie. 5 metros 20. 5 metros 20. Nos preocupa que esta contaminación que actualmente medimos solo en la superficie llegue a profundidades de las cuales extraemos el agua. Basándose en sus mediciones, el hidrólogo puede calcular cómo se deteriorará la calidad del agua en el futuro. ¿Cómo estima las propuestas de solución de la política? En lugar de reconocer el problema, hacerlo de forma temprana, buscar junto con nosotros soluciones, se negó que hubiera un problema con el nitrato y algunos aún lo sostienen. Ahora viene la posible demanda de la Unión Europea y el tiempo apremia. Ahora hay que actuar porque no hay otra. Nos dirigimos juntos al laboratorio para analizar la muestra. Demasiado nitrato en el agua se considera cancerígeno y puede ser especialmente peligroso para niños pequeños. Pronto podrían llegar a ser necesarios costosos sistemas de filtros. Entonces el precio del agua en algunas regiones prácticamente se duplicaría según la Asociación Federal de Energía y Agua. El resultado de la medición de hoy. 119,6, poco menos de 120 miligramos por litro. Más del doble del valor límite. Valores críticos similares se miden en muchas regiones. Las plantas depuradoras dan la voz de alarma. Estamos luchando aquí en la discusión sobre la intensificación en la regulación sobre fertilizantes que necesitamos urgentemente contra el grupo de presión agrícola. Durante muchos años el lobby agrícola logró evitar un endurecimiento de la regulación sobre fertilizantes. ¿Puede un endurecimiento de la regulación sobre fertilizantes conservar la calidad de nuestra agua potable? La discusión es enconada porque menos estiércol también significa menos cerdos con consecuencias para toda la industria. El gobierno federal lleva años sin llegar a ninguna solución. ¿Quién influye en realidad en la política agrícola? En realidad es la primera pregunta. Los parlamentarios están tan influenciados en esta red de intereses que uno debe preguntarse si realmente representan los intereses del pueblo. Queremos descubrir qué intereses representan realmente los políticos que toman las decisiones. Analizamos para ello las discusiones sobre la regulación sobre fertilizantes. El gobierno federal sabe desde hace años que debe reaccionar. La Unión Europea está ejerciendo presión ya que el contenido de nitrato en el agua subterránea es demasiado alto pero una y otra vez se retrasa la legislación. A partir de 2016 en el Comité de Agricultura del Parlamento Alemán se discute la cuestión ¿cuánto estiércol puede esparcirse en los campos? A la audiencia de expertos se invitó a uno de los científicos más renombrados. Calculó la cantidad de nitrógeno que necesitan las plantas para crecer. Bienvenidos. Como experto en la materia le doy la bienvenida al profesor Friedem Tobe de la Universidad Christian Albrecht de Kiel. Friedem Tobe ha preparado un informe. Junto con otros 30 científicos ha calculado cuánto nitrógeno necesitan las plantas para crecer. Por ejemplo en el caso del maíz calculan una demanda de 150 kilogramos de nitrógeno por hectárea. El profesor Tobe recomienda exactamente esta cifra ante el Comité. Sin embargo justo antes de la conclusión de las negociaciones se cambia el valor. El Comité recomienda en cambio 200 kilogramos de nitrógeno por hectárea. Y de este modo puede ser fertilizado mucho más de lo que las plantas realmente pueden absorber según el informe. El excedente se filtra en el agua subterránea como nitrato. Aunque los científicos fueron escuchados en el Comité de Agricultura sus cálculos no fueron observados. Para un científico es extremadamente problemático si en un proyecto de ley y en la implementación de la ley se cierran acuerdos o en última instancia acuerdos contractuales que se alejan mucho del conocimiento científico. Dos años más tarde volvemos a encontrarnos con el profesor Taube. El cambio de entonces en el valor del nitrógeno tiene enormes consecuencias hasta hoy. Con lo que el agricultor puede fertilizar hasta ese nivel adicional. Al principio ni siquiera estaba en la agenda pero al final se incluyó en las negociaciones. Nos preguntamos ¿cómo se llegó a ese golpe? Para ello nos fijamos en quién ha colaborado en la legislación en el Parlamento. La preparación del proyecto de ley se realiza a puertas cerradas. Aquí en el Comité de Agricultura cómo tratar a los animales y cómo se produce nuestra comida se decide aquí. El análisis del reparto muestra que casi la mitad de los diputados están relacionados directamente con la agricultura. Una gran parte de ellos tiene además altos cargos en la industria agrícola, en la asociación de agricultores o en el sector financiero agrario. Su presencia es particularmente alta en la fracción parlamentaria del CDU-CSU. ¿Cómo actuaron estos miembros en la comisión de 2017? Lo que ocurrió detrás de las puertas cerradas nos lo cuentan miembros del comité. Alguien que vivió de cerca las negociaciones es Friedrich Ostendorf de Los Verdes. Los representantes del CDU, los representantes del SCU solo frenaban. No había acuerdo, destruían todo. Fue un proceso interminable. Para nosotros, también como oposición, estábamos al tanto porque los colegas del SPD se acercaban a veces para lamentarse y decían no puedes imaginarte las negociaciones, lo difícil y duro que es llegar a algún acuerdo. El representante del SPD fue Wilhelm Prissmeier. Informa que luchó durante mucho tiempo por una regulación más estricta de los fertilizantes. Lo siento un poco como un fracaso porque no lo hice a la perfección. Así es. ¿Por qué fracasó? En definitiva, fracasé por culpa de los colegas de la CDU y también por los intereses de fondo que también estaban representados allí. Tuve que ver que a menudo también hay una colaboración bastante estrecha en este tipo de negociaciones entre la Asociación Alemana de Agricultores y los colegas del CDU. Muchos colegas son miembros de la Asociación Alemana de Agricultores. Allí se habla de temas importantes y también se influye. ¿Los miembros del Comité de Agricultura representan unilateralmente los intereses de la industria? Friedrich Ostendorf tiene una clara respuesta. También sabemos que el señor Olsenkamp, el señor Roring, son... El señor Olsenkamp ya no lo es, pero son políticos muy prominentes del CDU en temas de agricultura que no impulsaban una legislación más avanzada sobre fertilizantes, sino que ambos pusieron muchos frenos, siempre con el argumento de que protegían a sus productores. Bien, yo diría que protegen sus negocios. Se mencionan dos nombres, Franz Josef Olsenkamp, en ese momento presidente del CDU en el Comité de Agricultura y Johannes Roring, su sucesor hasta hoy. En el Parlamento la regulación sobre fertilizantes fue sometida a votación en febrero de 2017. Franz Josef Olsenkamp toma la palabra con la euforia de la victoria. Hemos conseguido algo bueno, defendible y les pido a todos su aprobación. Muchas gracias. La ley es adoptada por una mayoría formada por el SPD y la CDU. Poco tiempo después llega la respuesta de Bruselas. Las medidas son inadecuadas para la protección del agua potable. la Unión Europea está alarmada y amenaza con una multa. Hasta hoy. Colonia, año 2019. Investigamos qué intereses de fondo influyeron en la votación. Cuántos políticos tienen conexiones con la industria. ¿Para qué empresas trabajan? Contamos con el apoyo de Guido Nischwitz de la Universidad de Bremen. Este científico analizó las interdependencias y dependencias en el sector agrícola. Ha investigado a parlamentarios, funcionarios y líderes de asociaciones y a pedido de la Asociación para la Conservación de la Naturaleza elaboró más de 90 hojas informativas. ¿Cuál es su conclusión? La influencia en la política se produce, al menos en el sector agrícola, porque existen personas que desempeñan múltiples funciones, actúan en varios círculos, son por un lado representantes de una asociación agrícola, pero al mismo tiempo están presentes en el sector financiero agrícola y son consejeros en alguna empresa de comercio agrícola e incluso en ciertas asociaciones, así pueden actuar a diferentes niveles y perseguir mejor sus intereses, también en los comités agrícolas de Europa y Berlín. Uno de estos multifuncionarios es Franz Joseph Holzenkamp. La regulación sobre fertilizantes es la última ley que él posibilitó. Después de esto, finalmente se dedicó a los negocios y se convirtió en presidente de la asociación financiera más grande de la industria agrícola. Está muy bien conectado en la junta directiva del Foro de Agricultura Moderna, que incluye también a Bayer y otros consorcios de la industria química. Mientras negociaba la regulación sobre fertilizantes en el Parlamento, ya era consejero delegado de Agravis, uno de los mayores distribuidores de productos agrícolas de Alemania. Examinemos más de cerca a esta empresa. ¿Qué intereses representa Agravis? Nos informamos en la Feria de Munster. El volumen anual de ventas de Agravis es de 6 mil millones de euros con piensos, semillas y pesticidas. En definitiva, todo lo que la industria agrícola le ofrece al agricultor, también fertilizantes, minerales y nitrogenados, son una rama comercial. En 2016, la Junta Directiva dirigió en el informe anual, en caso de que se endurezca la regulación sobre fertilizantes, a la compañía le esperarían pérdidas significativas en las ventas. En ese momento, Franz Josef Holsenkamp ya estaba en el Consejo de Administración de Agravis. En la página del Parlamento se indican sus actividades paralelas. Mientras negocia la regulación sobre fertilizantes, sus ingresos en Agravis se elevan del nivel 2 al 3. De modo que él gana, en lugar de un máximo de hasta 7 mil euros, un máximo de 15 mil euros por mes. ¿Coincidencia? No tiene tiempo para una entrevista. Le consultamos por escrito. ¿Su respuesta? Las cifras mencionadas son incomprensibles. Y las actividades secundarias están permitidas por la Ley de Diputados. No responde a la cuestión sobre un conflicto de intereses. Holsenkamp se retiró del Parlamento en 2017 para dedicarse a tiempo completo a la industria agroalimentaria. Su sucesor en la comisión, Johannes Roring. Él también trabaja para Agravis y le ha dado forma decisiva a la regulación sobre fertilizantes. desempeña diversas funciones en el sector agrícola y está entre las personas con mayores ingresos del Parlamento. ¿Quién es Johannes Roring? El actual portavoz del CDU en el Comité de Agricultura ha aceptado la mayoría de las actividades secundarias en la industria recién después de haber sido nombrado en el Comité de Agricultura. Actualmente ocupa alrededor de 15 puestos en empresas, asociaciones y en el sector crediticio. Solo una muestra. Forma parte del Consejo de Administración de una empresa de certificación responsable de las inspecciones en la industria alimenticia. Otra posición clave es la presidencia en la Asociación de Agricultores de Westfalia. Además, Roring es consejero de un banco hipotecario, un banco de bienes raíces, así como de un fondo de pensiones que provee de planes de pensiones. Y Johannes Roring también está en Agravis, el distribuidor de fertilizantes. Forma parte de su Consejo de Administración. Le solicitamos una entrevista a Johannes Roring. Su respuesta, imposible por razones de agenda. La consulta escrita sobre si ve en esto un conflicto de intereses queda sin respuesta. Agravis nos comunica por escrito que no ve un conflicto de intereses ni en Roring ni en Holsenkamp. Los diputados, afirma, actúan conforme a su propia conciencia. Nos dirigimos a Bruselas. Desde hace meses existe una demanda de la Unión Europea contra Alemania porque la regulación sobre fertilizantes no protege efectivamente el agua potable. Aún amenaza una multa, 850 mil euros al día hasta que Alemania finalmente corrija las leyes. Nos reunimos en Bruselas con la ministra federal de Agricultura Julia Klockner. ¿Cuán grande estima que es la influencia de la industria? Los parlamentarios en el Comité de Agricultura, especialmente los de CDU y CSU, están muy relacionados con la industria. ¿Se logra así una política equilibrada? Es nuevo para mí que estuviesen relacionados con la industria. Es decir, si alguien tiene su propia granja, para mí... Me refiero a puestos en juntas de administración en las grandes empresas de la industria agrícola. Conozco a Gita Konemann. Ella no tiene un puesto en administración o Marlene Motler o otros. Así que creo que deberíamos ser justos y no trabajar con esas categorías de blanco o negro. Hay intereses por todas partes. Y que alguien tenga intereses no es algo malo en sí. Hay que ser por un lado transparentes y en segundo lugar al tomar decisiones políticas. Es importante no satisfacer solo el interés de un grupo de intereses, sino lograr un equilibrio. Es posible un equilibrio de intereses cuando la influencia de la industria es tan fuerte y afecta el presupuesto de los diputados. Nos dirigimos a Bonn. Queremos saber qué opina un experto en derecho constitucional respecto a qué diputados del Comité de Agricultura estén trabajando en paralelo en la industria. Udo Di Fabio fue juez en el Tribunal Constitucional Federal durante 12 años. La cuestión de si los parlamentarios pueden ser partes interesadas es una pregunta tan antigua como el parlamentarismo, pero en el caso de intereses económicos y compromisos evidentes habría que hacer preguntas críticas y estas preguntas deberían hacerse primero en el propio espacio parlamentario y no con la masa del reproche moral, sino con la exigencia de hacer algo transparente. ¿Cuán transparentes son los intereses de los diputados? Guido Nischwitz analizó durante un año cómo cooperan los políticos y los grupos de interés. Su análisis deja claras las conexiones. Alguien tiene que recopilar esta información, procesarla y analizarla y que verifique así los hechos. como ciudadano normal no puedo hacerlo porque a veces tampoco se publica la cantidad de funciones que tienen los individuos, en qué medida hay conflictos de intereses y colisiones. No se comprende realmente quién realiza qué función y dónde. Los hechos son públicos pero difíciles de comprender. Nos dirigimos a Berlín a la Semana Verde. Es la reunión internacional de la industria agrícola. El sector agrícola financieramente fuerte se celebra a sí mismo. En una lluvia de flashes se reúnen los ministros de Agricultura, la política internacional y representantes de intereses. Un representante principal de los grupos de presión es Joachim Ruckwied. El presidente de la Asociación de Agricultores Alemanes y Europeos mantiene un buen contacto con los políticos. En el sector agrícola se lo considera uno de los hombres más influyentes. El presidente de la Asociación de Agricultores está estrechamente vinculado a la industria. Tiene más de una docena de puestos directivos en muchas de las principales empresas y asociaciones de la industria agrícola. Tanto en bancos como en fabricantes de fertilizantes. Desde un instituto estatal para la financiación de inversiones hasta una sociedad azucarera. La influencia de Ruckwied se extiende mucho más allá de Alemania. Phil Hogan comisario europeo de agricultura ha venido a Berlín desde Bruselas. Él es la figura clave en la distribución de los subsidios agrícolas. Joachim Ruckwied busca un contacto cercano con el comisario de la Unión Europea. Bruselas en la capital europea se acordará en un par de semanas sobre el multimillonario subsidio la mayor partida presupuestaria de la Unión Europea. ¿Cómo continuó el debate sobre la distribución? El comisario europeo Phil Hogan propuso mantener el sistema de pagos por superficie. En el Comité de Agricultura volvemos a encontrar a los tres diputados alemanes. Albert Dess del CSU director de una gran lechera Martin Hausling de los Verdes agricultor orgánico y María Neuchel del SPD maestra. El comisario defiende el antiguo sistema. Estoy muy sorprendido de que se hayan hecho tantos comentarios sobre los pagos directos aunque estos son muy importantes para los agricultores especialmente en lo que respecta a la capacidad de supervivencia de las granjas. Es una falta de respeto. El diputado Martin Hausling critica este sistema. Sí, gracias por darme la palabra. Estoy un poco decepcionado señor Hogan. También estoy de acuerdo con los anuncios del Tribunal de Cuentas de que los objetivos climáticos no se pueden alcanzar con los pagos de la primera columna. Pero no encontré nada concreto. Señor Hogan, ¿puede escucharme? Aún no terminé. Me parece muy importante que el señor Hogan también escuche a los diputados. Y señor Hogan, nada cambia, solo los epígrafes. Pero creo que es bastante discutible que solo cambiando epígrafes se pueden cumplir objetivos medioambientales y climáticos. Gracias. No es fácil hacerse escuchar aquí en cuanto a la preocupación ecológica. Albert Des, el diputado del CSU, defiende los subsidios calculando al detalle. Sumando todas las partidas de Bruselas, a la agricultura se destinaría algo menos del 1%. Hay que dejar claro también ante la opinión pública que la agricultura no es la gran beneficiaria de los subsidios como siempre se afirma. ¿Qué intereses persigue Albert Des? Él dice que necesitaríamos más exportaciones de alimentos para alimentar al mundo. Debemos aumentar la productividad. Para 2050 necesitamos un 60% más de alimentos en el mundo y el aumento de la productividad no significa que el medio ambiente se vea perjudicado porque esto no se puede sostener científicamente. Considera cuestionables los estudios que establecen una relación entre los químicos agrícolas y el daño ambiental. Albert Des se dirige constantemente de un comité a otro. En el comité sobre pesticidas, por ejemplo, apoya el uso de glifosato. ¿Quién es Albert Des? Desde hace más de 50 años ha estado activo en la política agrícola en todos los niveles políticos. Desde 2004 es miembro del Parlamento Europeo. Albert Des también se considera un funcionario bien conectado. Este agrónomo es presidente honorario de distrito en la Asociación de Agricultores de Baviera. Desde hace más de 20 años es director general de una de las mayores lecheras Bayerland. Produce queso para cadenas de supermercados como Rive o Aldi y para exportación. El volumen anual de venta supera los mil millones de euros. Y este diputado es consejero de Bayba AG, el mayor consorcio agroalimentario de Alemania que también participa activamente en la exportación de alimentos. Albert Des no ve ningún conflicto de intereses. Afirma que puede compaginar su actividad en la dirección de la lechera con el cargo de diputado. Otros parlamentarios sin embargo juzgan de forma crítica su cercanía a la industria. Una de ellos es, por ejemplo, la socialdemócrata María Neugel. Por la forma de orientar su voto ¿percibe una influencia externa? Lo notamos. El señor Des usa siempre el nosotros. Nosotros pensamos que... Entonces a menudo le digo Albert, ¿quién es nosotros hoy? ¿Tu partido? ¿La asociación de agricultores? ¿O el consorcio del que eres consejero? Y ese nosotros a menudo se confunde cuando argumenta que nosotros pensamos que... Y entonces me doy cuenta de cuántos entrelazan las ideas y lo importante que es como diputado reconocer una y otra vez somos representantes del público en general. No somos delegados de ninguna cooperativa de productos lácteos para sacarle el máximo al Estado. Tampoco represento a nadie que quiera asegurar que los pagos directos a los agricultores se realicen con la menor condicionalidad posible. Estoy aquí porque quiero hacer una política agrícola para toda la población. De regreso en Colonia ¿cómo puede el Parlamento tomar decisiones equilibradas cuando los comités están tan fuertemente dominados por los intereses de la industria? Si ahora colocamos las tres láminas una encima de la otra tenemos una idea de cómo funciona el sistema. En el análisis queda claro que las compañías asociaciones y políticos clave están estrechamente vinculados de forma personal. Sus representantes forman parte de los mismos comités y por lo tanto pueden coordinar sus estrategias. Las interconexiones han surgido a lo largo de varias décadas. Hoy es un sistema estable que es resistente a las reformas. Bruselas primavera de 2019 faltan pocos días para la votación en la oficina de Martin Housling puede percibirse la tensión. También han llegado otros equipos de televisión. ¿Conseguirá una mayoría para su petición? El comité se divide básicamente en dos facciones. En definitiva son decisivas algunas personas ya sea en una dirección o en la otra. Y ahora es el punto donde veremos si obtenemos la mayoría o no. Aún hay tensión porque no está todo resuelto. María Neuhil también trabaja en una propuesta para el Comité de Agricultura. Quiere llamar la atención sobre los conflictos de intereses. La mitad de los diputados en el comité son productores. Así que ellos se benefician directamente de los subsidios. Así que a los ojos de María Neuhil esto prefigura un conflicto de intereses. Fui por más de 10 años concejal en el municipio de Rosenheim. Obviamente en algunas cuestiones era parcial. Por ejemplo en el caso de expropiaciones en zonas donde yo tuviera un terreno. En esos casos no es digno participar de la votación. Está prohibido. En un municipio lo normal es echarse a un lado y no participar de la votación en casos de conflicto de intereses. Pensé que también sería así en el Parlamento Europeo pero desgraciadamente no es así. En realidad en el Parlamento Europeo también existe un código de conducta que establece que los diputados deben dar a conocer por escrito un conflicto de intereses. En última instancia sin embargo esto no tiene consecuencias para el voto sobre la política agrícola común. En abril de 2019 el Comité de Agricultura decide seguir con los subsidios a la superficie alrededor de la mitad de sus miembros tienen vínculos con la agricultura. Le consultamos a Udo Di Fabio aboga por una mayor apertura en el debate tanto en Bruselas como en Berlín. Los grupos de presión existen en diferentes direcciones y de alguna manera es parte del parlamentarismo pero tiene que estar a la luz y no en un cuarto oscuro. cuando algo así tiene lugar de forma oculta y de pronto se vuelve público surge la desconfianza. El constitucionalista considera sensata la autorregulación del parlamento una especie de examen de conciencia estandarizado. La investigación nos ha demostrado que se necesitan mejores regulaciones de transparencia y además un código de conducta en caso de que los políticos tengan intereses financieros personales. Ya que las actividades secundarias de los políticos agrarios son legales pero perjudiciales para la credibilidad de la democracia de la democracia. de la democracia de la democracia ¡Gracias!